A ver, Miguel Ángel Osorio Ochoa es el secretario de Gobernación y dice, amenazante, Andrés Granier, que fue gobernador de Tabasco, si no se presenta, vamos por él. Sí, 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 señor, que lo haga, que lo haga, primero que lo localicen y después que lo capturen, y ya echándolos a hacerle compañía a Elba Ester, pues ya creeremos un poquito más y después estaremos esperando, ¿y quién sigue tú? Que se descuide. La fila es larga. Los de la Estela de Luz ya están también en Capilla. En la Yarda Verde, bueno, vamos a llamarle la Yarda Café, porque en la Verde es los que están condenados a muerte. Pero paso a pasito, todo esto y la destitución del procurador de la Defensa del Consumidor, que también habla de que hay un pequeño pasito, un pequeño avance, de que es un no a la corrupción, es un no al abuso de autoridad, es un no al influyentismo, pero el no grandotote tiene que ser a la ratería de los gobernadores y de los líderes. Al mismo tiempo, el gobernador actual de Tabasco, Arturo Núñez, dijo que no es revancha política. Claro que no. Es justicia divina para el pueblo, que se quedó con ganas de que muchas cosas se solucionaran, porque había presupuesto, porque hubo disposición de las autoridades federales, porque se les asignó para ciertas facilidades y de elevar nivel y nada. Mira, hay una mujer enredada en este desfalco, pero debe haber muchos más, ¿no? Ella se llama Marlés Cupil, la secretaria del que fue tesorero de Tabasco. Esta Marlés Cupil, era la que tenía guardada en cajas de cartón, millonadas. No solo abrió refaccionarias en rancherías, viajó al extranjero, compró tres predios en la zona más lujosa de Villahermosa, en Tabasco. Y a unos días de que terminara la administración de Andrés Granier, esta Cupil, creo que su apellido es así, Cupil, adquirió en Puerta Azul, zona residencial de Villahermosa, que es carísimo. Esto de acuerdo con el registro público de la propiedad, ¿eh? Bueno, Cupil denunció que fue torturada para que soltara toda la sopa. Y pues yo creo que sí, nada más que se les pasó la mano y ahora está en un hospital. Y sí debe tener lesiones, pero no tan graves como para que esté tirada en la cama. Sí, le está exagerando un poquito. Pues sí. Bueno, pues, esta presumía en redes sociales de sus viajes a Estados Unidos, Quintana Roo y otros puntos. Treinta y dos años de edad. Y esta es la que está acusando de que le sembraron el dinero del que ella no tenía la menor idea. Se habla de que ganaba 20 mil pesos mensuales como secretaria del Secretario de Finanzas. Y cometió el error de subir fotografías en una pelea estelar en Las Vegas, entrando a diferentes casinos, diferentes atuendos. No llegaban al lujo y a la exquisitez de Doña Elbester, al buen gusto y al costo. Pero para una empleada de 20 mil pesos, leer continuamente este tipo de lugares y a los mejores hoteles, pues te habla de que había siempre un bono extra por ahí del cual podía echar mano, ¿no? Y cometió ese grave error. ¿Y de qué sirve la riqueza si no puedes exhibirla? Sí. Bueno, a ver, dice la Coparmex, es una unión de empresarios muy importantes, que sin seguridad no hay prosperidad. exige a la autoridad acabar con la impunidad y la extorsión, principalmente en Michoacán, y respaldan los señores de los negocios que el ejército y la marina y la policía combata el crimen organizado. Pues fíjate lo que están señalando ellos, son objeto de atentados, de extorsiones, de amenazas, y así no pueden prosperar sus negocios, pierden. Hay un parásito ahí que está drenando de recursos a toda la actividad económica. En Milpalta hubo el rumor de que iban a poner estas policías comunitarias. Y ya habló el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no es necesario que se formen grupos ciudadanos de autodefensa contra la tala clandestina de Milpalta. El gobierno se va a ocupar del problema. Es que surgieron quejas de que allí en Milpalta los fregones eran los aserraderos, y que había varios clandestinos. Talamonte sí, pero enviar el mensaje específicamente en cuanto a la tala de árboles es un poquito amañado, porque la policía comunitaria no es precisamente contra la tala de árboles. Podría ser específica en cada delegación según su problemática, pero en general es contra la delincuencia. Y creo que desde hace muchos años en el Distrito Federal se tomaron medidas de manera personal o por colonia para prevenir esto. Hay colonias que prácticamente están enrejadas. No puedes entrar ni peatonal ni con automóvil, no te dejan a dónde va y con quién va. Y no están y no pasas. Una identificación. Así es. Entonces no es necesaria una policía comunitaria. Claro que no, señor jefe de gobierno. Ya los vecinos se organizaron y tienen cadena de alarmas interconectadas dentro de las casas y tienen rejas y tienen cámaras. No es necesaria la policía comunitaria. Y medios de comunicación. Así es. Para lanzar una alarma general en caso de ser necesario. Sí. 72 años, José Luis López Acosta de Venustiano Carranza. Por las voces que oigo por radio, deduzco que el día de hoy la transmisión es una agradable panadería en la cual hay dos bolillos, Héctor y Mario, entre puro sabroso pan de dulce. Qué agradable programa el día de hoy. No es mal que no dijo Tare. 47 años, tiene una amiga que nos llama de Iztapalapa. ¿Qué creen? Con el deseo de construir el segundo piso de mi casa, mi esposo de 42 años y yo solicitamos un préstamo al banco. Nos autorizaron 200 mil pesos. Nosotros pensamos pagarlo en dos años. Nos depositaron el dinero el 15 de mayo. Desde ese día he estado angustiada. La presión me subió y me siento mal por la tremenda responsabilidad de cubrir esa cantidad. El dinero está íntegro. No lo hemos tocado. Y yo quiero regresarlo todo. ¿Qué debo hacer? Creo que no vale la pena enfermarme por ese dinero. ¿Lo podré devolver? ¿Creen que sea posible? Claro, regréselo. Regréselo y ya cuando mucho le cobrarán trámites y algo de intereses. Pero, ¿por qué se arrepiente? Domine su carácter para que no se enferme, no se preocupe. Y no hay otra forma. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Y entre nosotros no creo que haya quien no deba, quien no tenga compromisos económicos pendientes. Pero, si todos vamos a hacer lo mismo que usted, a cruzarnos de brazos y a seguir resignados a no cambiar, a no mejorar, a no invertir aquello que se nos facilita, pues estamos fritos. Son dos, usted y su esposo. La decisión fue tomada entre los dos y el compromiso es entre los dos. No, al contrario, aproveche, haga lo que tenga que hacer con el dinero y después a pagar. Fíjate, prefiero sacrificar mi comodidad, el gusto, el mejorar mis condiciones y mi calidad de vida. Para eso me quedo en mi pueblo. Claro, claro. Y ni me caso, ¿para qué? Ah, no. ¿Y los hijos? Ese es el mayor riesgo, casarte, tener hijos, doscientos mil pesos a trabajar y a cumplir con las normas bancarias y ya. Y cuando se dé cuenta, ya terminó de pagar el préstamo, ya tiene su casa bien bonita y está disfrutando de calidad de vida. Y no la está gastando en algo que no va a valer nada. Va a valer. Por eso le prestan a tan bajo interés en un préstamo hipotecario. Porque hay algo que lo respalde. Y es una oportunidad, es como si el dinero está en tales condiciones ahora que conviene usarlo en eso.